¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer inmenso poderlos tener a la distancia. Sabemos que hay un apagón impresionante de luz en varias partes de la República Mexicana y me parece que vamos a tener a lo mejor algunos problemas para conectarnos con nuestros invitados y también para que mucha gente pueda estar emitiendo su opinión. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los milagros. Queremos explicar que nosotros enfatizamos oaxaqueños porque nacen en el Istmo de Tehuantepec y es una manifestación artística que se crea en la época de la conquista a partir del florecimiento de la religión católica y los templos en esa región. Y bueno, pues no sé si ya tenemos por ahí a nuestro primer invitado, un destacado artista, un maestro de todo lo que es el trabajo de latón, hasta la ciudad de Oaxaca, maestro. Hablar y mencionar todo su currículum pues me va a llevar bastantes minutos y solo quiero dejarlo en que es uno de los artistas más importantes del estado de Oaxaca en cuanto a la artesanía de latón, todo un creador destacado que ha participado en muchos de los eventos y actividades culturales que hace nuestro país, el maestro Víctor Rubén Hernández Leiva. Qué honor, maestro, poderlo contactar, aunque sea a la distancia, y poderlo saludar y celebrar este hermoso trabajo que usted hace y que ha ganado tantos reconocimientos. Pues aquí estamos con ustedes para hablar de lo que ustedes gusten, un poquito de nuestro trabajo, para que la gente lo conozca y sepa que aquí en Oaxaca hacemos este tipo de trabajos. Oiga, maestro, ¿usted de qué parte de Oaxaca es? Usted nació, bueno, por lo que leí. Dentro de la capital. De la capital. Cuando usted empieza a hacer este trabajo artesanal, usted sí tenía ubicado. Cuando empieza usted a hacer este trabajo artesanal de los corazones o los milagros oaxaqueños, ¿usted sí tenía ubicado que nacieron en el Istmo de Tehuantepec o no lo tenía por ahí en su radar? No, no, no sabía yo su origen. No, me he dedicado a hacerlos, pero no, no a investigar el origen de todo esto, ¿no? De toda la ojalata. A mí me preguntan que, que cómo nació la ojalata. Entonces yo lo que sé, pues eso es lo que le hago saber a la gente, ¿no? Porque no les he hecho mentiras. ¿Y qué es lo que usted sabe, maestro, de la ojalata? Bueno, yo, pues ahora sí que sé que los españoles hacían ojalata, ¿no? Hacían artículos religiosos, pues hacían muchas cosas, ¿no? Como jícaras, como las regaderas, todas estas cosas se usaban en láminas, ¿sí? Ahora, un tiempo yo, pues, supe más o menos en los años 50, 60, ya se dio a conocer como, como algo para adornar, pues, las casas, ¿no? Digo, maestro, de todo el trabajo artesanal que usted hace de ojalata, porque es múltiple su oferta artística, yo los invito a que revisen por ahí la página del maestro y puedan conocer, si visitan la capital de Oaxaca, todo el trabajo que él hace es polifacético, ha ganado premios haciendo incluso nacimientos de ojalata. ¿Cuál es el producto que más le piden de ojalata, maestro? Bueno, mire, ahora sí, como usted lo decía hace un momento, hay cosas que, que, que se piden por temporada, ¿no? Por ejemplo, las cosas de muertos, pues, nos las piden, este, en, en los tiempos de muertos, pues, ¿no? Pero es muy poquito el tiempo que se utiliza en este tipo de cosas, ¿sí? Puede ser, hay temporadas de Navidad, hay de cosas que todo el tiempo se están vendiendo como los adornos para la, el árbol de Navidad, para la pared, para, para, este, hacemos muchísimos artículos, pues, yo pienso que nosotros, como taller familiar, porque aquí trabaja mi hijo, mi yerno, mi nieto, mis nietas, mi hija, ¿sí? Mis hijas, ¿sí? Nos ayudan a trabajar, mi hermana, nos ayuda a pintar, ¿sí? Entonces digo, pues, es un taller familiar y todos, este, hacemos la misma calidad, ¿no? Porque eso sí, he tenido el cuidado de conservar la calidad en todos los productos que hacemos, ¿sí? Usted es quien les enseñó a todos, usted es quien les enseñó a todos los que están trabajando. Pues, pues, ahora sí que a mi hijo, a mis nietos, a mi yerno, él aprendió solito, viendo nada más, él aprendió, ¿sí? Oiga, maestro, y usted es de una familia muy amplia, usted fue el único que se dedicó al trabajo de latón, de, de la lámina, de la hojalata. Bueno, al principio, todos mis hermanos, somos cuatro hermanos hombres y cuatro hermanas mujeres, los cuatro hombres nos dedicamos a la hojalata al principio, pero ya después, también otro, el más chico, trabaja en la mantelería, ¿sí? La mantelería artesanal también. Oiga, maestro, ¿y qué siente usted a la distancia de revisar en su vida que usted se dedicó a esto, que es propiamente un trabajo artístico, le llaman artesanal, pero es arte al final del día, porque todas las piezas son diferentes, no va a haber una igual, todas van a tener alguna característica diferente, aunque se quisiera hacer en serie no se puede por la manualidad de cada trabajo. ¿A la distancia usted se arrepiente de haber elegido esta actividad? No, no me arrepiento, ni me voy a arrepentir jamás, porque gracias a este trabajo, pues he podido darle a mis hijos algo mejor de lo que yo tuve, obtuve, ¿sí? Entonces digo, pues, ahora sí que ellos estudiaron, pero también aprendieron al mismo tiempo el trabajo, ¿sí? Yo no me puedo arrepentir, porque, pues gracias a este trabajo, yo tengo un lugar donde reclinar la cabeza, ¿sí? Donde ellos están también, y este, donde pueden trabajar, todo lo hice para ellos. Oiga, maestro, ¿cuántos hijos tuvo usted y cuántos se dedican a esta actividad? Yo nada más tuve tres. ¿Y los tres trabajaron? Un hombre y dos mujeres. ¿Sólo su hijo está con usted? Sí, este, y mi hija. Pues tengo a los tres aquí conmigo, ¿sí? Bendito y bendecido. Maestro, ahora en la pandemia, ¿qué tal ha estado la venta, el consumo de los productos artesanales? Bueno, miren, nosotros, como es de nosotros, pues ahora sí que trabajamos lo que podemos, porque no hay material, no hay suficiente material para trabajar, ¿sí? Entonces, lo que podemos, eso hacemos, ¿sí? ¿Y el consumo, la gente sí lo está comprando o no? Sí, 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 por ejemplo, tengo clientela Fonar, ya nos compró dos veces, ¿sí? Y hay otro museo en Puebla que también nos compró una vez, o sea que sí tenemos, sí, como ahorita, pues es muy difícil encontrar material, vienen las personas y nos encargan, aunque sea de poquito, pero ahí lo vamos haciendo. Maestro, ¿cuál es el material que se le dificulta encontrar? ¿La hojalata o qué se le complica? Bueno, mire, pues ahorita la hojalata, porque no hay lugares específicos para comprarla, ¿no? Por lo de la pandemia, ¿sí? Está cerrado, entonces tenemos que batallar para conseguirla. Maestro, y así como usted en su biografía que nos compartió, refiere que aprendió por un tío, ¿qué tan abierto es usted a compartir su conocimiento con la gente que se le acerca fuera del círculo familiar? Aquí, aquí antes teníamos personas trabajando, pero el mismo tiempo, la misma necesidad nos ha llevado a que nosotros nada más lo hagamos, porque ya no somos autosuficientes para mantener un taller con diez, doce personas, como lo tuvimos antes. Entonces, ¿cree usted que hay más gente que está produciendo? ¿Hay mucha oferta en el mercado o bajó la demanda de consumo? Pues mire, no sé decirle, yo ya soy una persona mayor, ¿no? Entonces no salgo tanto, pues no sé cómo se esté comportando la situación fuera de la casa, fuera de, o sea, que en la ciudad, pues. Oiga, maestro, ¿y cómo ve usted el tema del comercio digital, de la venta en línea, de los productos? ¿Le han entrado? Bueno. Aquí yo me apoyo con una de mis hijas para que ella me promueva en este aspecto. Y por ejemplo, nosotros en Facebook estamos como Jalartes o Jalata de Oaxaca, ¿sí? O Jalartes. Sí, de hecho ya vi su trabajo y vi por ahí varias entrevistas que le han hecho a su hijo y la verdad es que es un trabajo muy bonito. Y volviendo un poquito al tema de los corazones, ¿qué tanta demanda tienen dentro de todo el amplio catálogo que ustedes tienen de este basto? Porque ustedes tienen juguetes, tienen, de verdad que tienen cosas que desconocía yo que existían, ¿eh, maestro? Con todo el debido respeto. No, mire, ahora sí que antes se hacían muchos juguetes con la lámina también, ¿no? Se hacían trompos, se hacían cornetitas, se hacían cosas que te piden para jugar. Ahora ya no, porque pues el plástico lo ha venido a sustituir, ¿no? Y es más barato, ¿sí? Porque se hace en serie, ¿no? No es como un trompo, pues, que nosotros lo hacemos con la mano, ¿sí? Todo, todo lo que usted ve, lo hacemos a mano. No, nada es hecho con máquina, pues. Eso hemos procurado conservar la artesanía, ¿sí? Entonces, este, todo lo que usted ve, lo hacemos a mano, ¿sí? Qué bueno. Oiga, maestro, ¿y qué tanta demanda tienen los corazones? ¿Es uno de los productos que más le piden o es menos le piden? Los corazones tienen demanda en determinado tiempo, pero son de las cosas que están jalando ahorita, ¿no? Es como nosotros, siempre estamos inventando cosas, siempre estamos haciendo cosas para poder ir, ir sobreviviendo, ¿no? Ahorita es el momento de los corazones. No, y sobre todo en la pandemia, la esperanza y la necesidad de tener una cercanía, ¿no? Es por eso y además por el 14 de octubre. Maestro, ¿qué les dice usted a sus hijos, a sus nietos, para que no dejen este trabajo? ¿Qué es la recomendación que ustedes les dan? Bueno, yo la recomendación que hago es que ellos también aprendan a trabajar, porque solamente así saben lo que cuesta hacer las cosas, ¿no? Y obtener los resultados de tener un pequeño taller familiar, no importa cómo sea, pero que no dejen morir este trabajo. Oiga, maestro, ¿cuál para usted ha sido la mayor satisfacción en estos más de 50 años de trayectoria de trabajo artesanal? Bueno, mire, tengo muchas satisfacciones. Estoy lleno de satisfacciones. A Dios le agradezco que me ha bendecido. Tengo tres hijos y para mí esa es una gran satisfacción. Tengo seis, ocho nietos y para mí, pues ellos son mi satisfacción. ¿Y mis nietos? ¿Cómo? Mis nietos no tengo todavía, pero tengo nietos. Qué bueno, maestro. De verdad que yo invito a la gente a que visite sus plataformas, sus redes sociales. Han estado apareciendo a lo largo de la entrevista en este video. Celebro ampliamente el que nos haya usted compartido parte de su tiempo y que nos haya acompañado en esta oportunidad. que tratamos de nosotros mostrar un poquito de los orígenes de cada uno de los productos originales de México, su valía y la importancia que tienen hoy para muchas veces. Porque no sé, usted a lo mejor me va a desmentir, pero yo me he dado cuenta que el trabajo artesanal mexicano es más valorado por los extranjeros que por los mexicanos. Pues fíjese que sí, porque a veces en las ventas que tenemos, nosotros también, yo en lo particular también asistía a los eventos de ventas, ¿no? Y me he dado cuenta que en el extranjero aprecian más lo de nosotros, ¿sí? Sí, pero ahora, ahora está muy en auge todo lo que es artesanal, todo lo que es de México está en auge, está obteniendo el lugar que merece. Qué bueno. Maestro, yo le quiero agradecer mucho el favor de su tiempo. Espero de alguna manera que esta entrevista pueda llegar a muchas personas y se interesen en consumir, independientemente de los productos mexicanos, de visitar al menos su página de internet, de darle un me gusta y compartir y replicar, porque la gente cuando se lleva un producto artesanal hecho por manos, en este caso por familias como ustedes, pues está llevando parte importante de la historia cultural de nuestro país y de lo importante que es nuestra historia, nuestra cultura, maestro. Mire, nosotros tenemos unos teléfonos para que nos puedan contactar, es el 951-509-3300, que es el de su servidor. ¿Sí? También tenemos el 951-145-5658 y el 951-322-9738. Tenemos una página de Instagram, tenemos dos páginas de Facebook, ¿sí? Y en ella, en ellas pueden ver, pues las entrevistas que nos han hecho, ¿sí? Los videos que han salido de nuestro trabajo y pueden venir a la casa. Aquí vivimos, aquí tenemos una saldita, pequeñas salditas de exhibición, ¿sí? Que está improvisada, pero está a la disposición del público, ¿sí? Y pueden venir a cualquier hora del día. Claro que de nueve o diez de la mañana a ocho de la noche, pues los podemos atender aquí y aquí vivimos en horario corrido, pues. ¿Sí? Felicidades, maestro. Un abrazo extenso a toda su familia y gracias. Muchas gracias. Y este, y yo quiero que ustedes sepan que no solamente yo sé, soy el que trabajo aquí, sino que también mis hijos, mis nietos, mi yerno, mis hijas, ¿sí? Todos trabajamos, todos participamos de esto, ¿sí? Porque es un trabajo conjunto, es un trabajo en familia, ¿sí? Antes teníamos trabajadores, pero como le digo, ya no se puede, ya no se puede subsistir teniendo trabajadores, ahora sí que como teníamos antes, ¿sí? A mí me ha gustado, pues ahora sí que a tener jóvenes, ¿no? Pero pues ahora sí que las circunstancias se dieron y ya no, ya no tenemos, ellos agarraron su camino, pusieron sus talleres o este, o ellos supieron lo que hicieron, ¿no? Pero sí hemos enseñado, hemos participado en enseñarle a otras personas. Oiga, maestro, ¿y el gobierno no le habla para que usted da clases a jóvenes en alguna otra escuela o en algún taller o en algún museo? No, porque ellos, ahora sí que, es como le digo, yo, en mi caso, ¿no? Pues ahora sí que pienso que si no estudié, pero me dediqué a esto desde chamaco, pues, ¿sí? Y yo tengo 50 años de estar en esto, ¿sí? Entonces digo, creo que lo que les podría enseñar es a que no deben de regalar el trabajo, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo hacerlo y hacerlo bien, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, porque eso es lo que nos mantiene, la calidad en el trabajo. Además, la disciplina, por lo que usted dice en su breve biografía, ha sido un hombre muy disciplinado en todos los sentidos y el resultado es el trabajo y el empeño y el amor y el cariño, porque usted lleva... Tenemos cariño en nuestro trabajo. En cada una de nuestras piezas ponemos algo de nosotros, ¿sí? Y no solamente yo, mi yerno, mi hijo, mi nieto, mis nietas, todos ponemos algo de nosotros para poder sobresalir. Maestro, a la distancia le envío un fuerte abrazo y le aprecio el que haya tenido la distinción de podernos dar este tiempo para poder platicar con usted, pero sobre todo poder escuchar de viva voz de los creadores esta manifestación artística y que la gente pueda saber dónde consumirlos, orientarse, y también que, pues, estos corazones se llaman milagros y traen varias representaciones. Maestro, gracias y un abrazo para toda su familia. Igualmente, yo también les doy las gracias a ustedes por la promoción que nos dan y que se preocupen porque el arte de Oaxaca, de México, no muera, ¿no? Sino que persista y siga su curso. Les agradezco infinitamente. Gracias, maestro. Le agradezco mucho y un abrazo para toda su familia. Muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.